Vamos a seguir la borrachera, compa Martín, tráigase a las morrigas y tráigase a los compas del Terre. Claro que sí, pariente. También los bucana 18. A ver los compas del Terre que traen ese corridazo que se llama Dejerez a Sinaloa, suéltelo, primo, pues. Vámonos, compa, claro que sí. Y agarra ese compa, ve con la tuba y esto que dice... Dejerez a Sinaloa, salerón de madrugada. Treinta millones de pesos, veinte cuadros de lavada, una yo con nueve cita, dos compasas transportaban. Eran unos gallos y nos, dos gente muy respetada. Traeban gorras de huetamo, huarache de tres puntadas, una escuadra en la cintura y una trocona blindada. Cuarenta y cinco la escuadra, la quejera de dos por esta. A ver, traeba treinta y ocho, una superhéroe en cama, mas no sabían su destino, y a la muerte se enfrentaban. Juliaca, en Sinaloa, y a un reten los esperaban. A ver, le decía Gerardo, traigo una droga pegada, sube un tiro a tu escuadra, que esto no me gusta nada. Y que se oiga hasta Boca de Rivera, a Ayahuas, a Tatenango y a Tolingas, a Catecas, compadre. Y saludos a la raza de California, vámonos recio. Quinientos balazos, armas automáticas, me eché las portaban, un cuerno las ráfagas. Los altos calibres tumbaban civiles también por igual. Anteblendaje, expansiva las balas, dos o tres bazookas, y lanzaranadas. Pobre Gonzaga, de veras, pensaba que andaba en iras. Vestidos de negro, encapuchados, muy bien entrenados, pues fueron soldados. La mafia les paga y ellos disparan, no pueden fallar. Saludos compas Ronco Morales, puro Badiraguato, Sinaloa, y échale compas del perro. Habana piscando recio y alegre me divertía. Las cuatro de la mañana, ya casi me amanecía. Teníamos polvo en la mesa y un cuadro recién se abría. Era una fiesta perrona, le llaman el after party. Entraban todos bien japes, para mirar el desmadre. Lo cierto es que en aquel rancho, estaba de poca madre. Aquella noche los cuernos tronaron sin descansar. De diferentes calibres se habían armado y disparar. Y entre aquella envolvadera, no había más que disfrutar. Agárrese, compa Lacho, y vámonos a piscarante pecho ya. Puro compa de terre. Llegaron muy buenas morras, todas estaban piscando. Pocan a cierre mi martel, para pasar un buen rato bailaron. Todas alegres y hasta coloridos cantaron. Estaban todos mis compas, piscando y echando pase. Abrazo otra del 18, y el tequila que no falte. Pégase un grito, compita, y brindemos por el desmadre. Ya están los compas del terre, puros corridos tocando. Y la raza acelerada, con sus escuadras jugando. Disfrutando el after party, al estilo mexicano. Cuando entraste al negocio, se te explicaron las reglas. Aquí la traición es fuerte, y los aves a ciencia cierta. Que cometer un error, igual que traición se premia. Se te encomendó un trabajo, fallaste y eso se paga. El jefe está muy furioso, y nadie le ve la cara. Que yo te lleve con él, caray que suerte te carga. El jefe no muestro el rostro, pregunto cuál es tu hombre. Con la bolsa viebrantada, Ricardo Cruz, digo el hombre. Tengo mi esposa y dos hijos, y eso pleco me perdone. El jefe le preguntó, por qué entraste al contrabando. Hace más de quince años, que yo no he visto a mi hermano. Supe que le entro al negocio, y por eso lo ando buscando. No tengo necesidad, porque él es muy generoso. Me manda mucho dinero, pero el dinero no es poco. Quiero estrecharlo en mis brazos, y su estadía la ignoro. Eso que me estás diciendo, al alma me está llegando. Creí que con el dinero, el amor sale sobrando. El jefe se dio la vuelta, Ricardo yo soy tu hermano. Vamos a seguir bloqueando con pita, porque esto aquí no termina. La cosa se puso buena, la merca es de la más fina. Esta noche me amanezco fumando, hoy sin medita. Estábamos festejando, que el viaje se había cuajado. Llegó todo el cargamento, a la ciudad de Chicago. Y al escuchar la noticia, la fiesta iba comenzando. Con viejas cus y lavada, tequila, añejo y coñac. Con una banda tocando, se devierte la plebada. La fiesta era pa' lo grande, el día lo grande festejaba. Y saludos pa' toda la raza pesada de querer sacatecas. Y puro compas del terreno. Y saque la escuela, viejo. Un tiempo fui campesino. Y desde muy niño, me enseñé a sembrar. Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza. Y tuve que cambiar. Me convertí en traficante. Primero ayudante. De un hombre famoso. Pero ya todo ha cambiado. La vida es curiosa. Hoy soy poderoso. Muchas veces trabajando. Allá por Durango. Y por Zacatecas. Por muchos otros lugares. Allá por lugares. También agua aprieta. Y ahí lo va mi gente de María de la Torre. Puro Zacatecas, pariente. Y ahí lo va pa' la gente de Arizona. Ahí pa' la familia Salavia. Y no se olvide el terreno, primo. Si eres pobre te humilla la gente. Si eres rico te tratan muy bien. Un amigo se metió a la mafia. Porque el pobre amo quiso ser. Ahora tiene el dinero de sobra. Por costales le pagan al mes. Unos ledes en el centenario. Por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven diferente. Se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carro del año. Ya lo ven con el signo de pesos. Lo persigue el gobierno gamacho. Pero él no deja de trabajar. A los ángeles va cada rato. Y él regresa con un dineral. Él recibe ordenes desde arriba. Y las cumple como de lugar. Y está pa' la gente de Santiago. Y Santa María de Loro Durango. Al peligro ya se acostumbró. Y por eso es lo de terminar. En un corbe se pasa tranquilo. Por Tijuana y por Guadalajara. Por los ángeles y San Francisco. Y también por las Vegas Nevada. Que la mafia se gana dinero. Pero se necesita el valor. Porque ahí no hay ningún parentesco. No se permite ningún error. Siempre te andas refando el pellejo. Con las leyes o con el patrón. Yo no quisiera morirme. Pero eso a todos nos pasa. Por eso cuando me muera. Que me velen en mi casa. Y no me anden con papelitos. Y entierrenme con la banda. Música También quisiera pedirles. Y esto que digo es la neta. Música Allá por la madrugada. Rápagas de metralleta. Y con mi pistola cromada. Tiene la carga completa. Música Todas las que me quisieron. Que estén juntito conmigo. Música Y a los que quieran un pase. Que les mueran un ladrillo. Para el que quiera alejarse. Denle botellas de vino. Música Y así es mi gusto. Y ojalá que me cierren con una buena banda. Música Soy mayor. Soy nunca lo he negado. Vivo recio y mi vida me encanta. Hay dos cosas que me han levantado. La lealtad y el valor no me faltan. El respeto es mi gente ganado. Y ante el jefe confianza muy alta. Música Con mucha importancia. Música A mi gente le entiendo la mano. Y a los contras le doy con mi escuadra. Unos me dicen sacatecano. Y otros me hablan mis claves privadas. Letra y número traigo en el radio. Y ando al cien en las cosas pesadas. Música Música Pues cayó el jefe de jefes. De noticias informan. La marina le dio muerte. Al jefe Arturo Beltrán. Música De los tres capos más grandes. Tus manzajada y Beltrán. Música La armada y la infantería. Les tuvieron que ayudar. No más bien lo defendían. Se los puedo asegurar. Música Siempre en violencia vivías. Y en violencia terminaste. Lanzar ganadas te días. Como jefe la rifaste. Por ir matando querías. Y así fue. No la libraste. Música Música Ya no soy el ayudante. Hoy soy jefe de las plazas. Ya no son pacas de kilo. Las convertí en toneladas. Un tiempo fui campesino. Y ahora soy el botán blancas. Música Ese rancho de La Palma. Si vieras como te extraño. Música De una prisión de Durango. Se le fumo un licenciado. También le llaman en río. Jefe de jefes mentado. Música El dinero da poder. Música Como ya todos lo saben. Música 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 Soy el que pone el ambiente en paga detectivo y le gusta gastar. También me gustan. También me gustan las armas. Andar de parrande en la mora espacial. Con palandes pa' mis amigos de esos decididos les gusta bloquear. Pura gente de claves pesada que andan en lo grande y les gusta tratar. Música Tengo estilo no soy presumido me gusta lo bueno y tequila tomar. También me gusta el desmadre andar en mi troca y mi cuerno tronar. Soy el que pone el ambiente en paga detectivo y le gusta gastar. También me gustan las armas. Andar de parrande en las moras pasear. Música Siempre con mis cuadrancito preparado pa' tirar. A las ordenes el que es el primero el trabajo y luego lo demás. Música Lecheras por fuera, leves se aceleran, ahí van los comandos. Una bastante granada del cuerpo y la escuadra vamos preparando. Música Vamos a buscar al contra que se mete al terror y hay que destrozarlo. Música Trocas de primera listas pa' la guerra y van bien lindas. Es la protección del jefe que quien se mete se queda tirada. Traen un calibre sin cuenta pegando en la troca pa' ganar batallas. Música No detenen a la muerte pues traen a la suerte y mal verde a su lado. Van a cobrarle las cuentas a los enemigos que los provocaron. Música Música Equipos avanzados muy sofisticados para detectar. Música Si para dentro en la cueva volando en el aire o debajo del mar. Y encontramos a la presa van que ser violentos para ejecutar. Música Truenan balaceras, cuerpos a la tierra bien ensangrentados. Música Nos gusta mirar la sangre no la inocente solo de contrarios. Música Se oyen crones de llanta pa' los santisfechos y se van bien obdeados. Música Son los comandos armados y locos y desquiciados. Música No detenen a la muerte pues traen a la suerte y mal verde a su lado. Música Ya se acabó la misión quedó al millón y todo controlado. Música 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 Pues que le traer que no lleven Así dijo el michoacano Se arremangó la camisa Y la supertrema en la mano Un jueves por la mañana Salió del rancho temprano Las cincuenta y cinco al norte Su chero que le manejaba Venía con mucho dinero De una carga ya entregada Cuando una droga encubierta Muy cerca se le pegaba Alzó los ojos al cielo Y a su padre encomendaba Pues que le traer que no lleven Decía el como salteraba Cortando tiro a su escuadra Su chero que aceleraba Compadre brado El gusto de verlo El gusto es mío Señor macho riesgo Pues estamos juntos Lo traemos en cargo Que traigan los tragos Hay que celebrarlo Estoy con el mayo Estoy con el mayo Y usted con el chamo Compadre tuvimos puestos Por obra su armado Contamos bazookas Carros blindados Pecheras y cuernos Y hombres entrenados Saludos a todos los viejones Que se la rifan así Y a ver cuando jalan A los compas del perro Oiganme Gonzalo Superes su historia Frente al gobierno Allá por Sonora Tronaban bazookas Cochaba la acera Calibre cincuenta Buscarme una guerra A que mi compadre No se queda atrás Se ve sus agarres Allá en Culiacán Allá por Chihuahua O por Michoacán Cuidando la plaza El Chapo Guzmán Yo soy el once Y usted es el negro Hablando con claves Todos entendemos Andamos limpiando Ganando terreno Ni los del gobierno Pueden detenerlo Compadre macho Con gusto de verlo El gusto es mío Placer atenderlo Que siga la fiesta Estamos contentos Que venga la noche Para amanecernos Y esta para la gente De Guerrero Compares Y no te me rajes Cocho En un carro En un carro gran Marequis Y barrigo Berto Campos En los otros Subar las espaldas Que lo venían Escoltando Cayeron en una trampa De grandes Desde el contrabando Con puros cuernos De chivo Empezaron A tirar Matando a Rigo Al instante Y a su guardia Personal Y riendo A gente Inocente Que cruzaba El bulevar Dicen que había estado Preso Por ser Narcotraficante Y a los meses Que salió Lo hallaron Llego de sangre Le habían cortado Los brazos Por orden De un contrincante Y que se oiga De Totatiche Jalisco Hasta Ciudad Obregón Sonora Compadre Yo no soy El que trae Buen carro Uno más Para apantallar Y tampoco Aquel que enfrente De ella Él manda a pagar No lo soy Yo no soy El que presume Alhajas Menos ropa De marca Ni soy aquel Cuando no vistes bien Se le haces muy rara No lo soy Yo no soy El rompecorazones Con facha De hipócrita Ni tampoco Que después Que lo haces Y nada le importa No lo soy Simplemente soy El que te ama Con el corazón O te hace el sexo O te hace el amor Que con una mirada Te desnuda Hasta el alma Simplemente soy El que conoce La palabra amor Soy sincero No soy la presunción Y sin dinero En la bolsa Quiero ser para mí Pues eres mi ilusión Y puros compas Del terre Yo no soy Aquel que el que trae Te desnuda Tú eres mi ilusión Pues eres mi ilusión Yo no soy Yo no sé Yo no sé cómo pasó Tampoco como sucedió Pero me enamoré Pero me enamoré De una mujer hermosa Te dulce como la miel Éramos adolescentes Ella me enseñó a besar Yo le entregué el corazón Y muchas cosas más Pero el maldito destino Nos tuvo que separar Regresa Regresa Mi vida Devuélveme el corazón El que te llevaste un día Y regresa Mi vida Que desde que te fuiste Yo soy un muerto En mi vida Me dijeron que te vas Que te alejas Que te alejas de mi vida Aun sabiendo que yo te amo Corazón De mí no tienes compasión Y me lastimas Cuando te hayas ido ya Viviré de tu recuerdo Sé que es mucho lo que pierdo Y es tu amor Pero si fue tu decisión No te detengo Y llorarás Cuando ya te encuentres lejos Y te hagan falta mis besos Llorarás Y llorarás Porque yo olvidar tus labios No podré Y llorarás Cuando en cada madrugada Solo abraces a tu almohada Y yo no esté Y lloraré Porque yo también Pensando en ti Estaré Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente Tu presente Tu ayer Me gusta Me gusta Todo Todo me gusta De ti De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo Sudo De nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta Tu alma Tu alma Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte Soñarte Si soy el mayor De mis placeres Me gusta Todo Todo Me gusta De ti Y tu sabes Cuanto me gusta Mi amor Y puro compas Del terre Con amor Adiós amor Quizá mañana estando lejos Que arrepientas de este adiós Adiós amor Que la distancia nos separe Y desida por los dos Adiós amor Que fuimos todo Lo que dos enamorados Pueden ser Por eso amor Te digo adiós Amaneció Y el tren se marcha En la estación Del pueblo Casi ni se ve Y recordé A dos gorriones Que jugaban Al amor Sin mucha fe Y yo lloré Por tantos sueños Que soñamos Y que no pudieron ser Por eso amor Te digo adiós Y aunque me vaya lejos Siempre te voy a recordar Soy convicto de amores Que por mil razones Yo fui el culpable De una condena de desamor Y al darles calor Era algo inevitable Vuelvo a cometer el mismo delito Y al darte cariño Es algo incurable Castillo en la cárcel Y me lleva a juicio Pues tú eres la juez Dame tu castigo Ahora soy tu prisionero Y estoy en la cárcel De tu habitación Acúsame de asesino Pues quiero matar A tu corazón Ahora da tu veredicto Y dicta sentencia Haciendo el amor Cuando el juicio haya acabado Cadena perpetua Cuidado los dos Como me veo a suceder ¿Cómo dejé que me pasara? Si me toco tu querer Y hoy mi amor Tú ya lo ves Que me he quedado yo Sin nada En un momento Todo lo perdí ¿Por qué dejé que te marcharas? Te lo pregunto Y solo sé Decirte que me equivoqué Aunque ya no remedio nada Se está muriendo un corazón Se está matando la tristeza Sé que no tienes salvación Al menos que por compasión Que conmigo tú regreses Y ese jugaré Y ese jugaré yo a no sé qué Y el juego que yo comencé Me está doliendo más Más que a ti Más que a ti Más que a ti Sé que te marcharas Sé que te marcharas Y ese jugaré yo a no sé qué Y ese jugaré yo a no sé qué Y el juego que yo comencé Me está doliendo más Más que a ti Más que a ti Otra vez Otra vez Volví a emborracharme Otra vez Ni acuerdo de ti Otra vez Otra vez Otra vez Es inútil Es inútil No puedo olvidarte No te aparto De mi ni un instante Solo pienso en tus besos de miel ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufro? Por Dios ¿Cómo sufro? ¿Cómo duele? Por Dios ¿Cómo duele? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Me da pena Llorar a mis años Aunque quiero No puedo evitarlo Este amor Nunca debió nacer Porque yo no te debo querer Porque tú no me debes amar Porque somos ajeno los dos Y eso Dios No nos va a perdonar Es mejor que suframos nosotros Y no cuatro Este triste dolor Y aunque me duele tanto Voy a tener que separarme de ti No podemos seguir con este amor prohibido Y no me dejes solo Pompas de terre ¡Aquí está el pariente! ¡Ay, compadre! ¡Gárrense la cortita! ¡Aquí está el pariente! En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Sól que me dieron el ojo tal vez sería Salen peor de un senso que el que volaba A una mujer mi corazón la había ofrecido Por quererla mientras que ella fuera firme Así saber que ya su pecho había reunido El aguijón de una serpiente para herederme ¡A la mujer! Con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir en la pobreza Tal vez a otro hombre siempre le ofreció riqueza Bueno, te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un buen amigo Y en esta piedra con el rojo te amas y escribo Yo te perdono y te levanto tu castigo Y eso compadre La careza bonita con Pavel La careza bonita con Pavel Ya no quisiste terreno La careza bonita con Pavel Y eso no wanting Pero la careza bonita con Pavel Ni en el reoriental Ni la careza bonita con Pavel Cre craving Y eso traga se Enete